Buen día con todos, mi nombre es Elvis Alcántara y en esta ocasión vamos a ver el criterio de Barton Bandis dentro del programa Rock Data en sus versiones 4 y 5 y al final también vamos a ver una parte práctica de cómo medir el coeficiente de rugosidad en muestras de mano con el peine de Barton sin más, sean todos bienvenidos este video va a estar dividido en cuatro partes la primera vamos a ver la parte teórica, las fórmulas, cómo y dónde aplicar este criterio de resistencia la segunda va a ser la aplicación ya del criterio de Barton Bandis en el programa Rock Data 4 la tercera va a ser la aplicación del criterio de Barton Bandis en el Rock Data 5 y la cuarta parte ya va a ser el análisis de cómo calcular con muestras de mano el valor de la rugosidad, el JRC primero que nada hacerles acordar que nos pueden seguir tanto en Facebook como en YouTube simplemente agreguen Geotaddy para que estén atentos a nuevos videos y nuevo material que vamos a ir sacando el paper central de esta parte de teórica es el paper de Nick Barton del 2013 Share Strange Criteria for Rocks, Rock Joints, Rock Fields and Rock Masses, Problems Assume Solutions también vamos a ver el capítulo de Share Strange of Discontinities de Practical Rock Engineering de Everhook los links los ven en la pantalla y también van a estar en la caja de descripción del video para iniciar vamos a ver el límite de aplicación de este nuevo criterio, el criterio de Barton Bandis en las sesiones anteriores ya vimos la aplicación del criterio de Hooky Brown el cual mencionaba que para poderse aplicar a un macizo rocoso este tendría que tener un gran número de discontinuidades para que los bloques de roca intacta puedan trasladarse o rotar libremente en cualquier dirección pero el autor mencionaba que en GCI saltos más o menos de 165 no es exactamente este límite puede ser más o menos de acuerdo a cada proyecto que estemos realizando ya en estos rangos el comportamiento del macizo rocoso cambia ya no se comporta libremente en cualquier dirección sino está controlado ya por la orientación y la geometría de las discontinuidades ya es en este criterio entonces en este rango de macizo rocoso es donde vamos a aplicar este nuevo criterio el de Barton Bandis el cual da énfasis a la resistencia de las discontinuidades Nick Barton hace un ejemplo en su paper donde se ha modelado una obra de tunelería con dos hogares diferentes el primero es el programa FLAC un modelo continuo y el segundo es el programa UDEC un modelo discontinuo en el primero podemos ver claramente de que el material se comporta homogéneamente y se generan estas famosas curvas de esfuerzos de formaciones y en el segundo ya vemos que están controlados ya por las discontinuidades se forman bloques y cada uno de estos bloques ya su comportamiento ya es diferente al anterior podemos tomar una pequeña precesión que los materiales de Huck y Brown al ser homogéneos deberían caracterizarse con estos tipos de software, software continuos pero ya si es que el macizo rocoso es heterogéneo ya deberíamos utilizar este tipo de softwares para poder caracterizarlos de mejor manera ya que por ejemplo si es que en estos softwares vemos en esta parte si se cayera un bloque el demás lo seguiría de esta forma, de esta forma y se generaría esfuerzos de formaciones de esta manera que serían casi imposibles de modelizar de forma continua, entonces como podemos ya ver una pequeña breve conclusión de que no todos los softwares, no todos los métodos se aplican a todos los macios rocosos tenemos que según nuestra caracterización geomecánica ya ver dónde aplicar cada uno cada uno tiene sus ventajas y desventajas dependiendo cada problema geotécnico que vayamos a analizar ahora vamos a ver cómo llegamos hasta las fórmulas del criterio de Barton-Bandis para iniciar si es que tuviéramos una discontinuidad teórica totalmente planar sin relleno y totalmente fresca el comportamiento sería como si fuera la curva de Mohr-Coulomb donde la resistencia cesaliante va a ser igual a la resistencia normal por la tangente del ángulo de fricción residual más la cohesión si es que hubiera este ángulo de fricción residual viene expresado en análisis que se hacen a las muestras cuando una muestra alcanza una resistencia pico empiezan a decaer las resistencias hasta llegar a una horizontalidad ya en esta horizontalidad es donde se encuentra la resistencia residual y donde también vamos a calcular el ángulo de fricción residual en este caso al ya haberse superado la resistencia pico ya no va a existir cohesión también en este tipo de campos residuales tanto de esfuerzos residuales como de ángulos de fricción residuales si es que ya estamos hablando de discontinuidades ya no como el caso anterior sino ahora ya presentan rugosidades asperezas Patton hizo una fórmula en donde la resistencia cesaliante va a ser igual a la resistencia normal por la tangente pero aquí ya vamos a ver que el ángulo de fricción residual ya se le va a incrementar una variable i y tampoco ya aparece la cohesión porque ya son discontinuidades abiertas ya no habría cohesión este factor i vendría a ser el ángulo de las asperezas si es que estas asperezas rugosidades fueran constantes como si fueran dientes de una sierra todas constantes pero en la realidad no vamos a encontrar así discontinuidades totalmente homogéneas tanto en su geometría o en sus asperezas sino que por ejemplo la fórmula ya planteada por Nick Barton en la década de los 70 ya muestra que este ángulo de i podría ser representada de mejor manera en la realidad con esta expresión JRC por el logaritmo de JCS sobre la resistencia normal donde JRC ya vamos a ver que es la constante que representa el joint rugoseness coefficient el coeficiente de rugosidad de la discontinuidad el JCS es el joint wall compression strength la resistencia compresional de la discontinuidad y el fin residual como ya estamos viendo es el ángulo de fricción residual esta nueva ecuación ya vendría a ser una ecuación curva y parabólica ya a diferencia de las fórmulas lineales anteriores y acá podemos también ver algo que ahora todos los autores recomiendan utilizar los criterios ya de cada método sin tratar de linearizarlos tantos ¿por qué? porque acá si a esta ecuación como vamos a ver en el ejemplo del programa si lo linearizamos tratamos de sacar una correspondiente de more column vamos a sacar una conexión que no existe ya que estas discontinuidades al ser abiertas no tienen cohesión más bien lo que tienen es a esfuerzos menores un gran ángulo de fricción entonces vamos a ver que ya tenemos los ejemplos normales si es que la junta era totalmente plana esta fórmula de more column si es que las asperezas son constantes son como dientes de sierra esta fórmula de Patton o ya la fórmula general de Barton de la década de los 70 en la década de los 80 también se dieron cuenta los investigadores Barton junto a Bandis de que estas nuevas parámetros se podrían escalar desde un factor 0 que vendría a ser los medidos en laboratorio por ejemplo JRC sería el coeficiente de rugosidad medido en laboratorio y el L0 vendría a ser la longitud de la discontinuidad que llevamos al laboratorio mientras el N vendrían a ser las características de la discontinuidad real el LN sería la longitud de la discontinuidad en la realidad y el JRC sub N vendría a ser entonces el coeficiente de la rugosidad pero ya de la discontinuidad real también aquí está la fórmula para la resistencia de la junta lleva escalada desde la medida en laboratorio hasta la que representa la discontinuidad real también cabe resaltar que aquí si podemos ver también se puede expresar el ángulo de fricción de forma básica el Φ sub B pero el autor recomienda no utilizar este Φ básico ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre este Φ básico y el Φ residual? de que el Φ básico representa una discontinuidad muy teórica totalmente sana totalmente inalterada, etc. pero en la realidad tenemos el Φ residual que es parte de las discontinuidades si a alteradas, meteorizadas, si a más reales y este Φ residual tiene varios grados menores que el Φ básico en la realidad el autor Nick Barton recomienda no utilizarlos porque incluso en algunos trabajos doctorales o de postdoctorado incluso en paper se ha mostrado que han utilizado por error el Φ básico en vez del Φ residual y él recomienda no utilizarlo incluso en sus nuevos papers si ya ni lo menciona este Φ básico aquí podemos ver las figuras tipo que utilizó Nick Barton para sacar los perfiles de rugosidad de un rango desde 0 hasta 20 una escala de 0 a 10 centímetros podemos ver que de estas muestras sacó estos perfiles los cuales hasta el día de hoy son utilizados e incluso han sido validados en muchas investigaciones y papers realizados mientras más se incrementa el número más se incrementa la rugosidad aquí también podemos ver en un paper reciente también va a estar en la caja de descripción este paper donde un investigador ya lo que hizo es como se dio cuenta de que estaba también la tabla lo que hizo es hacerle un zoom digitalizar ya estas figuras y ahora ya se presenta una versión PDF ya de las mismas para poder utilizarlas por otros investigadores y también ya se presenta una mejora de la escala ya hemos pasado de entonces de la gráfica totalmente pixelada a una gráfica ya mucho mejor en versión PDF otro autor aquí también lo que ha hecho es por ejemplo ahorita con nuevas técnicas lo que se puede hacer es a una cara de una descontidad escanearla verla en 3D computarizado y a partir de este modelo computarizado generar varios perfiles en diferentes direcciones y el resultado es lo que se ve acá de que el JRC o sea el valor de la rugosidad puede cambiar dependiendo de la dirección en donde se aplica y este podríamos sacar a partir de esta receta de factores de rugosidad el promedio o también ver con softwares computacionales cómo se comportaría con el menor rango de rugosidad o con el mayor rango otros autores incluso han utilizado ya este factor de rugosidad para calcular su relación con la permeabilidad de las descontidades dándose cuenta de que sí que está completamente relacionado si es que la aspereza la rugosidad de la descontidad es baja va a haber mayor flujo de aguas subterráneas pero si la descontidad es muy rugosa va a haber menor flujo o sea como les menciono este cuadro de rugosidad está muy validado en la actualidad y se puede aplicar a otros métodos aquí podemos ver una lámina recomendada por la Sociedad Mundial de Mecánica de Rocas donde muestran diferentes tipos de análisis que se pueden utilizar para calcular los factores del criterio de Barton-Bandes en el primero podemos ver una caja de esfuerzos y saliantes para calcular los pares tau y sigma normal del criterio y sacar los otros parámetros que necesitemos aquí también está el famoso test de inclinación el tilt test en donde a una muestra lo podemos aplicar un cierto ángulo hasta que se deslice y a partir de ese ángulo ya podemos sacar el JRC o el FI residual dependiendo de cual tengamos a la mano a partir de esta fórmula también vemos unas recomendaciones para el análisis con el martillo de Smith como el martillo de Smith es bien útil para las primeras capas de una muestra es totalmente aplicable para este caso entonces las discontinuidades podemos sacar con el martillo de Smith el R minúscula y el R mayúscula el R minúscula recomienda que se aplique a la cara de la discontinuidad y ahí vamos a sacar diversos valores y el R mayúscula también se le puede aplicar a la muestra pero ya no a la cara de la discontinuidad sino a una muestra inalterada de igual manera vamos a sacar diversos factores y vamos a eliminar ya en un proceso viendo cuáles son los muy exagerados altos o muy exagerados bajos y de los que queden vamos a sacar un promedio más o menos recomienda sacar 5 ensayos de resistencias de martillo Smith y ya con esos promedios ya vamos a sacar ya entonces el promedio de R minúscula y R mayúscula el R minúscula vendría a ser el JCS que vendría a ser la resistencia de la junta ¿por qué? porque se está aplicando a la cara de la discontinuidad y el R mayúscula vendría a ser la resistencia a la compresión uniaxial ¿por qué? porque se está aplicando prácticamente a una muestra inalterada estos valores de R minúscula y R mayúscula también pueden servir para calcular el ángulo de fricción residual a partir del ángulo de fricción básico menos 20, más 20 y la relación de ambos ¿no? otro análisis que se puede realizar es el análisis típico de perfil de la rugosidad con el peine de Barton donde a la muestra aplicamos el peine de Barton sacamos la mayor amplitud que tenga las discontinuidades, las asperezas y con unas tablas IA estándar podemos ver cuánto es el valor de JRC ¿no? viene midiendo la longitud medida por la amplitud mayor en esa longitud ¿no? finalmente en estas tablas podemos ver cómo deberían ser los resultados para ver si hemos hecho bien el análisis en el primero podemos ver que de este esfuerzo de este análisis de pares tau y fin normal vamos a ver que las resistencias pico siempre tienen que ser mayor a las post pico o las residuales siempre tiene que ser esa comparación en el segundo podemos ver de que el JRC y el fin residual podemos sacar varios valores y ya nosotros tenemos que encontrar cuál es el valor medio ¿no? con un análisis estándar de estadística ¿no? para ver cuál es el valor que vamos a utilizar ya en el modelamiento numérico también podemos ver en el caso de las resistencias ¿no? siempre la resistencia la compresión uniaxial o sea de la muestra fresca tiene que ser mayor a las demás ¿no? luego le va a seguir la resistencia de la discontinuidad medida en laboratorio el sub cero y luego va a seguir la resistencia de la compresión de la discontinuidad pero ya escalada ¿no? el sub n y en la última gráfica podemos también ver esta misma relación ¿no? que el JRC o sea el coeficiente de rugosidad siempre tiene que ser mayor en el caso de la analizada en laboratorio el sub cero que la escalada ya para el tamaño real de la muestra ¿no? el sub n aquí podemos ver el análisis típico de inclinación el tilt test y aquí vemos los equipos que también se pueden utilizar a estas discontinuidades ahí mismo en laboratorio el martillo smith y también el peine de Barton acá vemos los típicos abacos para sacar los valores ¿no? por ejemplo aquí es para el peine de Barton en donde en la parte inferior podemos ver cuánto es el perfil que estamos analizando ¿no? normalmente los peines de Barton son de 10 centímetros acá o 20 centímetros podemos realizar en cualquiera de los dos o en algunos de 15 centímetros acá ¿no? simplemente trazamos la línea y vemos y en el límite vertical podemos ver la amplitud de las asperezas ¿no? cuál es el amplitud máximo que hemos encontrado en esa longitud analizada y ya comparando estos dos valores podemos ver cuál es el coeficiente de rugosidad de similar manera para el martillo smith aquí nos muestra cuánto ha sido la resistencia a la compresión un axial ¿no? a partir del peso específico de la muestra que vamos a analizar y del número de rebotes que se han realizado ¿no? en el análisis y también correcciones de acuerdo a la orientación ¿no? si la has tomado vertical inclinado horizontal etcétera muy bien entonces ya vimos el criterio de Barton-Bandis pero recordarles que hay muchos otros tipos de resistencias Nick Barton recomienda este gráfico ¿no? para analizar que para una muestra intacta siempre la resistencia va a ser mayor y vamos a ver en el siguiente video centrado en el criterio de Moore-Column que vamos a ver que ya se están sacando nuevas ecuaciones que se creía antes ¿no? que las muestras de roca eran comportamiento horizontal si es que estábamos hablando de bloque de roca intacta pero según los estudios están mostrando también que es un comportamiento curvo así que se están sacando nuevas ecuaciones luego le sigue en resistencia las rocas fracturadas las discontinuidades totalmente frescas que se encuentran en el laboratorio que son muy difíciles de encontrar en la realidad mayormente estas rocas fracturadas son fracturas generadas ya por esfuerzos antrópicos pero en la realidad lo que vamos a analizar con este criterio son las discontinuidades naturales de las rocas en donde vamos a ver que también se está cruzando su límite de resistencia con los de rellenos porque normalmente estas discontinuidades tienen rellenos y más abajo ya encontramos la resistencia pero de discontinuidades totalmente rellenadas son en donde ya la resistencia va a estar ligada totalmente a la resistencia del relleno ya no a las asperezas etc en este campo entonces de las discontinuidades naturales de la roca vimos que Barton en la década 270 planteó esta fórmula en donde se aparecía el phi básico que ya fue totalmente reemplazado con la fórmula de Barton y Chuby de 1977 donde se reemplazó el phi básico por el phi residual el que se debe utilizar con mismas palabras del autor hasta el día de hoy la sociedad internacional de mecánica rocas recomienda utilizar esta relación si es que necesitamos este ángulo de fricción residual a partir del ángulo de fricción básico de la muestra como tenerlo a partir de las resistencias del martillo Smith con los famosos R R minúscula para las muestras húmedas y alteradas y el R mayúscula para las muestras secas y frescas y finalmente Barton y Bandis en la década de los 80 90 aplicaron estas nuevas variables simplemente cambiando los subíndices menciona en laboratorio vamos a calcular los subceros y en la vida real son los sub-N por ejemplo el tamaño de la muestra que hemos analizado en laboratorio es el L subcero y el tamaño real de la discontinuidad en campo puede ser incluso de metros es el LLN y esto elevado a esta expresión y también aquí se puede aplicar esta relación para escalar la resistencia de la discontinuidad a la resistencia real de toda la discontinuidad en campo y estos vendrían a ser entonces las constantes y variables del criterio de Barton-Bandis que vamos a ver en el software vamos ahorita a ver un pequeño resumen que presenta Nick Barton como se debería las resistencias de los demás tipos de discontinuidades ya vimos de las discontinuidades naturales pero como sería del relleno y también de las recomendaciones como serían las resistencias de las continuidades ya totalmente rellenadas aquí nos muestra un gráfico donde vemos que los criterios que hemos estado utilizando es para el caso 1 donde hay poco o nada de rellenos y si es que estamos hablando de rocas totalmente teóricas totalmente frescas estas discontinuidades estaríamos hablando del phi básico pero en realidad en campo lo que encontramos es el phi residual entonces para discontinuidades alteradas el phi residual el JCS y el JRC pero ya si encontramos muestras totalmente rellenadas con estos bloques de relleno entonces ya van a aparecer nuevos criterios recomienda el S el R el S la resistencia y el R la rugosidad que todavía no están fórmulas sacadas para calcularlos empíricamente sino están así nomás recomendadas todavía falta investigar en este campo y si ya encontramos en medio como en la gráfica podemos ver que se cruzan a veces estos campos de resistencias ¿por qué? porque en algunos casos podemos encontrar que la resistencia va a depender o del relleno o de la discontinuidad porque están siempre cerca ¿no? acá podemos ver un ejemplo de cómo se podría realizar análisis para calcular estos nuevos valores para rellenos del S y el R por ejemplo aquí Nick Barton recomienda una cámara que se rellene con los bloques se compacte y se incline para calcular el R y el S aquí hay una muestra real que se realizó y el análisis que se está realizando de inclinación y para las discontinuidades ya totalmente rellenadas Nick Barton ya recomiendo utilizar las relaciones que se encuentran en el Q de Barton que son más fáciles el JR sobre el JA a partir de estas relaciones que se pueden hacer con tablas bien simples de acuerdo a la cantidad de relleno de acuerdo al tipo de discontinuidad etcétera se pueden calcular ya valores de ángulo de fricción y cohesión más fáciles incluso él recomienda que el criterio del Q de Barton se puede utilizar para muchas cosas para sacar incluso el ángulo de fricción y cohesión como estamos viendo pero también de diferentes discontinuidades ya lo compara en su trabajo en su paper como son las ecuaciones para calcular este ángulo de fricción y esta cohesión de acuerdo al criterio de Huckie Brown estas ecuaciones las compara con sus ecuaciones del Q de Barton que son más fáciles y son más aplicables a la realidad pero para casos de más sorcosos controlados por las discontinuidades también representa que a lo largo de los años el Q de Barton es incluso muy utilizado para cálculos rápidos para tunelería para ver qué tipo de refuerzos podemos aplicar sin llevarlo ya directamente a un software y sacarlo más rápido no con el criterio el Q de Barton como ya estamos viendo entonces ya vimos dos criterios de rotura pero como vimos al inicio también no es que un criterio sea mejor que el otro cada uno tiene su campo de aplicación por ejemplo si es que el macizo es totalmente homogéneo se puede modelar completamente con el criterio de Huckie Brown por ejemplo acá con el programa RC2 podemos calcular perfectamente cómo se fracturaría un macizo que lo consideramos homogéneo o sea con G6 bajos pero ya con macizos controlados por discontinuidades tendríamos que ver el criterio de Barton-Bandis ¿por qué? porque ya estos macizos están controlados por la resistencia ya no de todo el macizo homogéneo sino por las resistencias de las discontinuidades ¿no? cada software y cada criterio es aplicable a un cierto rango de macizos rocosos y tenemos que saber con nuestro entrenamiento con nuestro criterio saber cuándo utilizar cuál incluso ahora algunos softwares nos permiten modelar materiales por ejemplo el Sly y el RC2 de la marca RockSide nos permite modelar materiales dependiendo su comportamiento podemos al material más superficial más alterado aplicarles el criterio de Huckie Brown y al material más profundo aplicarles el criterio de Barton-Bandis ¿no? es dependiendo ya nuestro criterio esa sería la parte teórica le recomiendo hacer una lectura a los papers que voy a dejar porque este campo de la mecánica de rocas es bien amplio y bien interesante se van como me pasó a mí enamorar de la lectura y un paper les va a llevar a otro a otro a otro así ahora vamos a ver ya en los softwares primero en el RockData 4 para pasar al criterio de Barton-Bandis vamos aquí Project Settings seleccionamos Barton-Bandis las unidades los dejamos en megapascales entonces ahora ya nos aparecen los criterios de entrada de Barton-Bandis por ejemplo aquí Free Residual podemos calcularlos de acuerdo a una serie de tablas que nos muestra aquí seleccionamos la muestra y acá nos muestra la referencia de que trabajo se ha sacado por ejemplo acá podemos filtrarlo por discontinuidad que tipo tenemos húmeda o seca y ahí va variando y también podemos calcular el Free Residual a partir del Free Básico por ejemplo acá son datos de Free Básico de una Calicia por ejemplo Limstone acá vemos que tiene Free Básico 34.5 36.5 y 35 promedio 35 seleccionamos 35 y en campo ya vamos a probar cuál es su resistencia R minúscula con el martillo Smith y R mayúscula con el martillo Smith R minúscula para discontinuidades como ya vimos alteradas y húmedas y R mayúscula para muestras frescas y secas y dependiendo de esta fórmula que ya vimos vamos a sacar el Free Residual que vamos a utilizarlo ya damos ok ese sería el Free Residual el JRC el valor de el factor de rugosidad ya vimos estas tablitas como ya conocemos de 0 a 20 en una lógica de 0 a 10 podemos seleccionar cualquier valor y nos sale su promedio de 12 a 14 valor de 13 etc el JACS como ya también vimos la resistencia de la cara de la discontinuidad acá podemos seleccionar de acuerdo a qué tipo de material estamos lidiando si es suelo o roca acá también lo podemos filtrar por materiales y también vamos a ver para rocas podemos activar si es que queremos alterarla o para suelos ya no podemos alterarla si por ejemplo estamos hablando con en este caso de una caliza tipo de roca más o menos es una R4 o R3 y estas son la misma relación de las tablas de resistencias de Brown desde extremadamente débil hasta extremadamente fuerte si fuera un R4 por ejemplo un valor promedio de 75 y lo alteramos se divide entre 4 a 18.75 damos ok y ya está finalmente aquí hay una opción para linearizarlo y aquí vamos a ver el ejemplo vamos a linearizarlo para taludes y el peso específico promedio de las calizas más o menos es de 45 no de 25 a decir y la altura del talud 50 metros por defecto estos son los factores que salen queremos ver la linearización vamos a activar aquí la linearización y esto es lo que recomienda Nick Barton y Everhook en los días de hoy vamos a ver esfuerzos normal versus tangencial y vemos que a la hora de linearizar para querer analizarlo más rápido porque el software analiza más rápido con este criterio de ángulo de fricción y cohesión pero es mejor utilizar el criterio natural o valores M, B, S, A de Huckie Brown o los valores Fior Residual JRC y JCS de criterio Barton Vandes ¿por qué? porque si utilizamos la linearización vamos a generar en esfuerzos débiles vamos a encontrar una cohesión que no existe que simplemente esta cohesión se ha sacado de la linearización pero en realidad en el caso de por ejemplo de discontinuidades debería empezar de cero porque no hay cohesión así lo menciona incluso también el autor Nick Barton utilizar de frente los parámetros de cada criterio en vez de linearizarlo para casos de laboratorio podemos agregar acá en USLAB data y como estamos en el criterio de Barton Vandes solo nos permite aquí agregar en este caso pares sigma normal sigma tangencial vamos a agregar por ejemplo cinco números en el primero vamos a agregar por ejemplo dos tres cuatro cinco seis ocho ocho nueve y diez once ya está y lo que hace el programa es a partir de estos métodos sacar una linearización por ejemplo en el método simplex sacamos un JRC20 el máximo y la resistencia de este número o con el otro método sacamos una JRC menor y una resistencia mayor vamos viendo cuál es el método que mejor cruza por estos parámetros en mi caso es este de acá el cruza mejor selecciono esto doy ok y ahora ya aparecen estos valores acá de igual manera si quiero llevarlo a un trabajo a una memoria descritiva simplemente doy clic en Excel y ya me va a salir estos datos para poder colocarlos en mi informe eso sería el criterio Barton Bandis en Rock Data 4 ahora vamos a verlo en Rock Data 5 en Rock Data 5 de igual manera nos vamos a Project Settings seleccionamos Barton Bandis no hay también otras versiones y megapascales también damos ok de igual manera aquí las tablas para el fin residual podemos hacer el cálculo de FI básico a partir del FI básico calculamos a partir del FI básico valor promedio de seco de 38 en este caso y aquí también podemos colocar R minúscula y R mayúscula con el martillo Smith ok para el caso de las JRC pero acá ya en el Rock Data 5 ya nos permite colocar el escalado el sub n damos un clic seleccionamos de igual manera cuál es nuestro JS o colocamos aquí y acá podemos colocar la longitud ya escalada cuál es la longitud real de nuestro macizo rocoso de nuestra discontinuidad ya puede ser incluso de metros de 2 metros 3 metros etcétera por ejemplo la longitud normal en este caso vamos a colocarle de 5 metros y aquí vemos ya que el JRC el valor de la rugosidad ya disminuye de 11 a 4 para este caso vamos ok y en el siguiente también igual manera la resistencia de la junta vamos a hacerlo del mismo caso que el anterior material vamos a una R4 pero también lo vamos a alterar para que se divide entre 4 y la longitud vamos a colocar que la longitud natural ya va a ser de 5 metros también vemos que entonces la resistencia que para el tamaño de la muestra de 10 centímetros era de 18.75 pero la escalada a 5 metros ya baja a 5 ok y ahí está de igual manera podemos aplicar para taludes el peso específico lo podemos cambiar acá 25 por ahí más o menos y la altura del talud de igual manera podemos visualizar la overlay vamos a filtrar solo por normal versus saliente para ver la normal como se está linealizando de igual manera aquí en rock data 5 para agregar datos triaxiales damos a use lab data y aquí agregamos los pares de igual manera 2, 3 4, 5 6 vamos a agregar 8 8, 9 y 10, 11 vamos a agregar en valores no como si fuera un ensayo de corte directo aquí necesitamos minimizar para poder agregar el algoritmo igual que el caso anterior el primero sumatorio de error vertical y error tipo absoluto ya está así nos sale y en color celeste aquí nos muestra cuáles son los calculados acá también podemos agregar el fi residual como ya hicimos el cálculo en este ejemplo 28 y aquí a partir de estos valores entonces ya nos calcula cuál es el ángulo de fricción residual JRC y el JCS vamos a sincronizarlo vamos a dar una sincronización con el material 1 que teníamos damos ok regresamos a las tablas normales y acá vemos que ya no podemos cambiar estos valores porque estos valores han sido sacados del laboratorio esa parte sería en el rock data 5 vieron que este criterio ya teniendo conocimiento del programa ya es más fácil de agregar sus valores tanto con tablas como con ya datos de laboratorio muy bien ahora lo que vamos a hacer es aplicar el peine de Barton a dos ejemplos claros el primero va a ser en una discontinuidad un poco más planar y el segundo va a ser en una discontinuidad un poco más rugosa lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto es el detalle de nuestro peine de Barton en mi caso es de 15 centímetros así que en el abaco vamos a marcar en mi caso como es de 15 centímetros voy a marcar una línea acá porque aquí es 10 centímetros 20 centímetros y la mitad sería acá ¿no? lo siguiente que vamos a hacer es colocar lo horizontal los pelos del peine de Barton que estén completamente reseteados así que lo aplastamos en ambos lados por un lado y por el otro en una superficie horizontal hasta que esté totalmente horizontal los hilos y ahora lo que vamos a hacer es presionar el peine de Barton sobre la discontinuidad en mi caso voy a buscar la forma de que coja la mayor información posible porque es una muestra pequeña ¿no? vamos a presionar no importa que se deforme y ya está ahora el peine de Barton ya cubre la mayor superficie de las discontinuidades si ya se han formado acá el perfil por eso estos famosos peine de Bartos también se conocen como los perfilómetros o profilers y ahora con otra superficie vamos a medir cuál es la mayor amplitud que hemos encontrado en esta discontinuidad y con otro que en mi caso un protector de 1 en 2000 o sea la mitad de un milímetro se ha marcado para tener un mayor detalle ¿no? ahora lo que vamos a hacer entonces es colocar aquí y empezar a medir cuál es la mayor profundidad en este caso lo que puedo ver es que son tres unidades y al ser tres unidades entonces en este en este protector 1 en 2000 vendría a ser 1.5 milímetros la mayor profundidad así que me voy al abaco y en 1.5 más o menos por aquí lo ubico cuál sería la correlación sería esta ¿no? 1.5 de máxima amplitud y en el peine de Barton de 15 centímetros ahora lo voy a buscar cuál es el valor y me sale un valor de 4 ¿ya? entonces el JRC el coeficiente de rugosidad de esta discontinuidad vendría a ser 4 en este ejemplo ¿no? el JRC en este caso el 0 ¿no? porque podríamos escalarlo en campo ya con las fórmulas ahora lo que voy a hacer es medir el JRC de la otra discontinuidad para ello reseteamos el peine de Barton lo aplastamos por un lado y por el otro hasta que esté totalmente uniforme otra vez vamos a coger la cara de la discontinuidad y como es una discontinuidad muy rugosa pero tiene límites del tamaño para cogerlo todo el peine de Barton lo voy a coger de forma diagonal de esta forma y lo voy a presionar ya está si se puede apreciar ya el peine de Barton se ha ajustado completamente a la cara de la discontinuidad en cualquier forma pueden verlo ahí ahora lo que hacemos es separarlo y como se puede apreciar ahora ya tenemos el perfil de la discontinuidad simplemente cogemos nuestra superficie horizontal en campo pueden tener la ayuda de alguien más y en mi escala 1 en 2000 lo voy a medir cuál es su mayor profundidad que se ha logrado encontrar en este caso la mayor profundidad son 10 unidades en unos 2000 que vendrían a ser 5 milímetros ahora vamos al ábaco entonces en nuestro peine de Barton de 15 centímetros y una amplitud de las asperezas o sea de la rugosidad de 5 vamos a sacar un valor más o menos menor a esta línea que es de 16 y vendría a ser entonces un valor de 15 estos fueron claros ejemplos de la medición del JRC en superficies de 10 cuantidades en campo podemos hacer más análisis con un mínimo de 5 por ejemplo eliminar los valores que sean muy elevados o muy bajos y sacar un promedio y este promedio ya va a ser el valor del JRC de la muestra pero como ya lo vimos en el valor de Barton Bandis vendría a ser el JRC sub 0 para escalarlo al JRC sub n del tamaño total de la discuentidad tendríamos que aplicar las fórmulas que ya lo vimos en el análisis eso sería todo por este video ya entonces analizamos el criterio de Huck y Brown para macizos que se comportan de manera más homogénea el criterio de Barton Bandis para macizos controlados por la resistencia de las discontinuidades y solo nos faltaría recordar las fórmulas del criterio de More Column y como aplicarlo tanto en suelos y vamos a ver un poco también como se está aplicando ya para muestras de roca intacta y finalmente ya la personalización final de los resultados muchas gracias por su atención y los espero en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!